Yo de verdad espero que podamos tener un aprendizaje que nos ha costado mucha sangre y hemos sufrido muchísima pérdida de vida humana de compatriotas, de hermanos, para llegar a una democracia, a una república y no puede venir una persona en el turno del ejecutivo a tirar todo a la basura por caprichos y por elucubraciones de que le habla a Dios y que se yo. Diputado, ¿y esta acción pudo haber afectado o pudo haber tenido, digamos, alguna injerencia en cuanto a la colocación de estos bonos o letes en el mercado? ¿En cuanto al manejo de la pandemia y todos esos 3 mil millones de dólares que se le han dado al gobierno? En ese momento efectivamente el riesgo país se disparó y las calificadoras de riesgo como Fitch nos degradaron a B- y no es algo... La persona del mercado que está con una venta me dirá, ¿a mí qué me importan esas calificaciones macroeconómicas? ¿En qué inciden? Inciden totalmente en la calidad de vida que pueden tener los salvadoreños. A la fecha ya debemos 93 centavos de cada dólar. Impagable. Y esto derivado precisamente de esa voracidad por el dinero que tiene este ejecutivo. Me acuerdo que en la campaña y el eslogan decía antes de que fuera presidente, el dinero alcanza cuando nadie roba. ¿Y por qué no te alcanza el dinero, nadie es bukele? ¿Estás robando? La pregunta lógica que me surge a mí, a mí que nunca he administrado fondos públicos y tengo la solvencia moral para decir yo que nunca he administrado fondos públicos y que mi rol es fiscalizar de manera política el erario público. Y toda esa plata que recauda un gobierno se presupuesta. ¿Qué significa que se presupuesta? Mire, para educación vamos a destinar tanto, para salud vamos a destinar tanto. Yo recuerdo que en ese presupuesto se aprobaron 7 mil millones de dólares. Es una cantidad chiquita de los presupuestos más abultados que ha tenido un ejecutivo. Y sobre eso pide 3 mil millones más. Y sobre eso no le alcanza. Y sobre eso dice que no tiene un centavo partido por la mitad y la gente padeciendo hambre, la economía congelada por la pandemia. Te lo puedo conceder, pero a mí me parece que estamos ante los peores de todos de la historia, en el peor momento de la historia, cuando debimos haber contado como pueblo salvadoreño con gente con talento, vocación, preparación, academia, experiencia, servicio y un sentido de la gobernabilidad incluyente, democrática, armoniosa, donde se permitiese que las fuerzas vivas del país se sentaran en una mesa a decir esto es prioritario, esto lo podemos sacrificar en este momento porque la salud es importante, porque la gente tiene que comer, porque la gente tiene que trabajar y tenemos que establecer protocolos idóneos y mecanismos para que funcione la cosa pública. No se ha cumplido, así que tu pregunta, la caída del riesgo país totalmente, ¿qué inversionista va a querer venir a un país donde si no te le rodeas al presidente te va a perseguir políticamente con su fiscal, con su ministro de defensa, con su aparataje de gobierno, con su policía, porque le han jurado lealtad a él? Esa es una decisión financiera donde yo puedo demostrar que no soy un opositor de hígado, que no soy un opositor cerrazónico, sino que cuando hay argumentos, doy concesiones, todo lo que se gasta en la república viene del pueblo, porque el que paga los impuestos es el pueblo y nadie de ningún gobierno regala nada. Pues obviamente vemos que están haciendo las cosas con las patas, lo están haciendo terriblemente mal, no quieren rendir cuentas y nosotros ya no podemos seguir acompañando por mucha voluntad política que hemos querido demostrar al gobierno de los peores de todos, que salieron de los mismos de siempre, aquellos que se fueron de arena a gana, aquel presidente que está preso ahora, que fundó gana, y todos los que se fueron con él cuando inventaron el maletín negro, lo inventó Elías Antonio Saca, él inventó el maletín negro a través de sus operadores políticos, para robarle diputados a la asamblea legislativa de la fracción de arena, así que los mismos de siempre son los peores de todos que ahora están con Nayib Bukel saqueando el erario público sin rendir cuentas y tildándome a mí, por decirle las cosas así, con franqueza, de manera directa y clara, apegado a la legislación, que soy lo peor de todo y no sé cuántos calificativos que me divierten los fines de semana cuando tengo tiempo de leer redes. Son cinco años de gracias, pero si tú no te pones las pilas con una apuesta de país, de nación, esta es la apuesta a la que vamos a desarrollar toda nuestra creatividad, toda nuestra capacidad de nuestros recursos humanos, vamos a hacer qué, vamos a hacer pues un hub logístico, o vamos a hacer un país agrícola, o vamos a hacer un país exportador, lo único que hemos estado exportando, incluyendo mi familia, es compatriotas y talento, que se va a tener éxito en Estados Unidos y a generar remesas, pues mi hermana no manda remesas, le va muy bien, le mando un abrazo y un beso si algún día tiene oportunidad de haber grabado este programa, exportamos talento, que es, de acuerdo a mi ideología, lo más valioso que tiene una nación, que es su recurso humano, pero no tenemos otra apuesta de país, no somos un país industrializado, no somos un país que ha apostado a una diversificación de su formación académica para brindar valor agregado internacional en esta globalización, entonces estamos bien amolados, y la agricultura es una agricultura de supervivencia a la que no se le ha dado una apuesta y ponen de ministro de agricultura a un tipo que Frank ha visto es que, pues, yo no sé si el presidente de la República tiene en alta consideración y estima las resoluciones de la sala, lo que he visto es que la última afirmación que tuvo, grave, era casi una amenaza velada de que si llega a tener el poder suficiente los va a mandar a fusilar, eso es lo que yo interpreté, ahorita no tengo el poder suficiente, pero si llego a tener el poder de ser tirano los mando a fusilar, y todavía dijo, matar a cinco para salvar a todos los demás, a él le parecía un buen canje, lo estoy parafraseando obviamente, pero es delicado, es delicado el nivel de amenaza al que expone a el máximo intérprete de la Constitución, y yo lo puedo llegar a entender, el muchacho no tuvo ni dos ciclos de derecho en la UCA, iba a venir con dos ciclos de derecho a dar clases de derecho constitucional en cadena nacional, pues a academia le falta mucha, preparación obviamente le falta mucha, propaganda pues está rodeado de asesores sin escrúpulos, que a través de la propaganda pueden llegar a convencer a cualquiera de casi cualquier cosa.